... Bueno, estamos acá en el almacén Andante festejando lo que fue todo el mes de la niñez, cerrando el mes de agosto con la última actividad acá en la casita colectiva, con una tarde de juegos, lectura, recreación, que bueno, lo que propone es conocer y acercarnos a las lecturas diferentes, como los productos que comercializamos en el almacén, como Chirimbote y demás, que proponen una lectura alternativa, a juegos cooperativos y colectivos, como los que hacen en el productivo del espejo, y bueno, le pusimos la mejor onda y los peques hicieron lo suyo, vinieron con muchísimas ganas de compartir, propusieron dinámicas y juegos, para bueno, festejar y recordar que todos somos niñas, que podemos divertirnos en cualquier momento y que a pesar de todo, es necesario encontrarnos en espacios como este. Y hoy sábado, como una seguidilla de actividades que hicimos en agosto, decimos hacer un festejo de la casita colectiva, un espacio cultural y de trabajo que compartimos con varias organizaciones, y bueno, nos encontramos varias asambleas del Frente de Organizaciones Lucha, y vinieron niños y niñas y niñas de amigues, de la organización, de compañeras que trabajan acá, y bueno, hicimos puestas de juegos, de lecturas, libros que tenemos y que a veces no podemos leer o no sé, queremos leer, así que estuviéramos leyendo, después juegos de mesa y también juegos colectivos. Hola, buenas, acá Acrata y AUCA. Somos de la Asamblea de Educación Popular, este mes, como muchos saben, es el mes de la niñez, y como educadoras populares decidimos, junto con nuestra asamblea, hacer todo un mes de actividades en distintos barrios, con otras asambleas del FOL. Esta sería una de las últimas. Bueno, nosotros en realidad lo que apuntamos es a la sociorecreación para las niñeces, dentro de muchas de las cosas que hacemos en la Asamblea de Educación Popular, y bueno, nuestras expectativas para hoy eran como las mejores de siempre, lo que sí es que las niñas son como un mundo, entonces las cosas van fluyendo, por más de que planees un montón de cosas, fluyen como ellos quieren, digamos, entonces eso es lo más bonito y la verdad que salió todo muy hermoso y estamos re felices.